Mujeres en riesgo por adicciones, transición a economía verde será el reto, repuntan los números en materia turística, no hay medicamentos para enfermedades crónicas y yucatecas mejoran genéticamente alimentos. Bienvenidos una vez más al Daily Report de México News Network. Mi nombre es Fernanda Zúñiga y hoy tenemos información nueva para todos ustedes. Comencemos. En los últimos siete años el consumo de drogas en mujeres en México creció un 205% de acuerdo con la Comisión Nacional contra las Adicciones. El grupo con mayor aumento fueron las niñas adolescentes entre los 12 y 17 años en los que se incluyen drogas como tabaco, alcohol, marihuana, cocaína y psicofármacos. La coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM, Guadalupe Ponciano Rodríguez, advirtió que urge implementar programas de prevención y tratamiento con perspectiva de género ya que es mayor el estigma social para la mujer que padecer alguna adicción. Explicó que existen diferencias cerebrales, hormonales y sociales. Las mujeres son más susceptibles a volverse adictas y cuando deciden dejar las drogas el síndrome de abstinencia es el doble que entre los hombres. Además, indicó que existen riesgos de farmacodependencia ya que muchas mujeres lo consumen para reducir depresión, ansiedad y el estrés. La doctora advirtió sobre las consecuencias entre las mujeres fumadoras y detalló que en dos de cada tres es más frecuencia el cáncer de cuello de útero y el cáncer de mama aumenta un 25% sin riesgo. También existe el riesgo de padecer una enfermedad coronaria y menopausia temprana. Y en otras noticias, el turismo en México creció un 3.4% en 2017, 2% superior comparándolo con la tasa obtenida en conjunto por los sectores de la economía mexicana el año pasado, según los resultados más recientes de los indicadores trimestrales de la actividad turística dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. A pesar que este crecimiento superó la actividad del PIB nacional, la tasa no logró rebasar la cifra de 4.2% alcanzado en 2016, ubicándose como el incremento anual más bajo desde 2014. Por otra parte, la desaceleración en el PIB del sector turístico se debió en gran medida a los sismos que tuvieron lugar en septiembre del año pasado y en materia del comportamiento del consumo turístico, los indicadores trimestrales arrojaron que este rubio también creció, aunque no alcanzó los niveles de 2016. Los signos también son favorables para el consumo turístico interno, que también se elevó al igual que el consumo receptivo, que es el gasto que realizan los visitantes del exterior, donde alcanzó una cifra de 5%. El Inegi destaca en su informe que a pesar de que el crecimiento se ubica por debajo de los niveles alcanzados en la primera mitad del año, el PIB turístico muestra su mayor recuperación desde los impactos de los sismos al turismo mexicano. Y continuando con la información, un reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo menciona que en caso de que la humanidad no haga nada por detener el calentamiento global ni el uso desmedido de los recursos no renovables, se podrían perder 6 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, el escenario podría ser totalmente diferente si es que se adoptan prácticas sostenibles. El documento menciona que para el 2030 se podrían crear 24 millones de empleos enfocados en la economía verde. Los nuevos puestos de trabajo sostenibles impactarán positivamente en los índices de pobreza al proporcionar mejores medios de subsistencia para esta y las futuras generaciones. Debido a esto, a través de este informe, la UIT exhorta a los países a adoptar medidas urgentes para brindar las herramientas necesarias para realizar la transición hacia una economía verde y hasta la construcción de nuevos puestos de trabajo. Las proyecciones hechas arrojan que a nivel regional el cambio sería positivo, pues habrá una creación neta de alrededor de 3 millones de trabajos en América, enfocados en la producción y uso de energía, mientras que países del Medio Oriente y África podrían padecer de bajas debido a su dependencia económica de la explotación de los combustibles fósiles y la minería. Y pasando a otro tema, las instituciones públicas de salud de México disponen en sus cuadros de medicamentos los antivirales que curan la hepatitis C, pero solo en el papel, pues solo uno de cada 10 pacientes tienen acceso a ellos. Pacientes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán declararon que casi un año de que se anunció la inclusión, perdón, a casi un año de que se anunció la inclusión de los antivirales en el catálogo de medicamentos del Seguro Popular, de unos 200 pacientes que están en espera, apenas una veintena los ha recibido. Además, solo 12 hospitales distribuidos en nueve estados de la República están acreditados para la atención de esta enfermedad, que es el único padecimiento crónico que se cura, pues carecen de dinero para comprar las terapias, ya que cada una cuesta alrededor de 187 mil pesos y luego hay que iniciar el trámite ante la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para obtener el reembolso. Sin embargo, el que los hospitales estén acreditados no es garantía de una atención de calidad. Miriam Castellot, coordinadora de la Asociación Civil Unidos por una Vida Mejor, aseguró que en Baja California, la entidad con la mayor prevalencia de infección, un 2% frente a un 0.4% a escala nacional, de 90 pacientes del Hospital General de Mexicali, solo 24 iniciaron las terapias, solo 4 están curados, el resto se encuentra en el segundo de los tres meses que dura el tratamiento. Y para finalizar, muchos de los alimentos naturales que consumimos cuentan con una gran variedad de propiedades y aplicaciones de las que no tenemos conocimiento, tal es el caso de la xiote, el plátano, el chile y el agave. Hoy en día, dos expertas del Centro de Investigación Científica de Yucatán trabajan para mejorar genéticamente estos alimentos con la finalidad de poder aprovecharlos con fines científicos e incluso dentro de la alimentación de las personas. Lo que buscan es tomar solo los materiales más importantes de cada comestible para así crear productos que podrían ser mucho más beneficiosos para las personas, así como para otras cosas. Además, las científicas han realizado estudios de diversidad genética con marcadores moleculares, bioquímicos, análisis de carbohidratos solubles, entre ellos los fructanos y diversos estudios fisiológicos de fotosíntesis y ya han desarrollado algunos híbridos para continuar con su estudio. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Fernanda Zúñiga y agradezco que hayan seguido esta transmisión y les recuerdo que pueden visitar nuestras redes sociales y seguirnos a través de ellas. Navega en nuestro sitio mexiconewstantwork.com para conocer más información sobre México y el mundo. Nos vemos y escuchamos a la próxima. Hasta pronto. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete. Si quieres mantenerte siempre informado de las noticias del día, visita nuestra playlist. Si te interesan las noticias de Quintana Roo, entra desde la redacción. Para análisis completos de temas cruciales, checa nuestro reportaje especial o entra en nuestra página y no te pierdas ni un solo detalle de lo que está pasando en México y el mundo.